El abogado Eduardo Valencia Ospina, quien durante 16 años fue secretario de la Corte Internacional de Justicia, fue designado nuevo agente de Colombia en el litigio limítrofe en el Mar Caribe que comenzó Nicaragua en el 2013 ante ese tribunal, informó el gobierno de ese país. La Cancillería detalló en un comunicado que Valencia Ospina es uno de los juristas en Colombia más versados en el derecho internacional y en asuntos de la Corte Internacional de Justicia. El doctor Valencia Ospina, que es doctor en Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Javeriana y cuenta con una maestría en Derecho de la Universidad de Harvard, fue secretario adjunto y luego secretario de la Corte Internacional de Justicia durante 16 años, miembro y presidente de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, agregó la información. Colombia y Nicaragua tienen un viejo litigio por la delimitación marítima en el Mar Caribe y hasta ahora el país andino había estado representado ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, por el agente Carlos Gustavo Arrieta y por el coagente Manuel José Cepeda. Al examinar el litigio el 19 de noviembre del 2012, la Corte emitió un fallo con el que Colombia mantuvo la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como sobre los callos que lo integran y conservó las dos semillas náuticas del agua que rodea esos territorios, pero perdió con Nicaragua casi 75.000 kilómetros cuadrados de mar. En el 2013, Nicaragua inició otra querella ante la Corte Internacional de Justicia por las supuestas violaciones a sus derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe por parte de Colombia, que mantiene la tesis de que se acata pero no se aplica el fallo del 2012. En abril pasado, la Corte Internacional de Justicia consideró que hay una violación de los derechos de soberanía y la jurisdicción de Nicaragua en su zona económica exclusiva y exigió a Colombia cesar inmediatamente su conducta en esa zona, lo que según el país andino perjudicará a los pescadores del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para Noticias 12 Luisa Centeno.